Opa ya Ahora marico, donde están ustedes? Estamos, 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 yo Baje uno, baje uno Ceputa No contigo, no contigo Al sexto, al sexto Ah, tiene el... 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 El sexto, marico Me tiene balas ahí Coño, no tiene tanta aina, porque hay una IPA, marico Hostel air strike... Esta zona ahí, ¿con qué te la van a dar? ¿con qué te la van a dar? Subieron, subieron, subieron Avanza, avanza, avanza Alguien que agarra Tengo un de aquí arriba, eh? Che Agarro un cerca de gota perro Subido Bien Subiste solo, vamos, subiste solo Subado otro Ojo con esta... ojo con esta escotilla, muchachos Dale, amo, vuelvo contigo Bien Ufff... Delicado Te la amo, no te amo Gracias, amo Ya vieron para donde es la última, no? Está bien del acá Yo tengo uno también Tengo una zonita Y esta la gente burla de pica Aquí hay una máscara en la de aguantar a mi, muchachos No de arriba Veanlo ¿Dónde? Aquí, aquí Vean, no se marca, pero está ahí detrás de esa bala Ya ¿Cómo es que se pone la máscara después? ¿Cómo es que se pone la máscara después? ¿Cómo es que se pone la máscara después? Póntalo de una vez, no? No, que huevo que es Si, si ¿Cómo se activa? Se pone sola cuando le agarras el piso Párate la cara, párate la cara Ya la tienes puesto Hermoso Vale Venga, me gusta Voy a ir a la compra, marico Voy a ir a la compra No, es con Amon, marico No, 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 no Te voy a ir para comprar ataques, huevo Dale Yo interior tengo el Orion también, o sea Es malo, va a salir tú No, no, ya, ya, ya Te voy a gastar los arreglos Salir por allá no está mal, oíste Comen un toquecito de gas y ya entraron No por esa mierda, yo tengo una máscara larga Es de puta Primero Ah, puta, puta madre Vamos, uno por ataque Es de ti Estaba esperando el Reksa A tu derecha, por qué A tu derecha, por qué Hace otro ataque ahí Deberia matar gente, marico A uno A doble metido Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Cero lugar Me echaba uno Le caiguda a su maldito Tranquilo, tranquilo No se cuando haces marico ¡Hacimos a la top 5! ¡Tan aquí conmigo! ¡Tan ahí al mismo conmigo! Yo tenía un Flair, maldito. En mi cuerpo por algún lado había ido Flair. ¡Wah! ¡Faj... ¡No mató el cajuego! ¡No mató el cajuego! ¡This is for keep! ¡No es serio, maldito! Dime que lo ganaste, Ender. ¡Alecho está al corriendo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Yo tenía demasiadas mierda, maldito! ¡Yo tenía demasiadas mierdas! Yo tenía la emoción, yo no ataqué, yo no ataqué nunca, yo no ataqué nunca, nunca ataqué, nunca ataqué, yo nunca ataqué, me digas, chacho que no me compré vieja, ah, parece el propio drogadicto, me compré gente, el ribay, pullita, steam, todo, vieja, ah, todos los juguetes, papá, la quincalla, mano, yo nunca ataqué, y de paso Fernando diciendo, no, que va a ser, no, idea, vaya usted, mano, no joda, yo bajé un sentido, maricula, estancada, cuando la gastó, mató el colombio, no, joda, con una compra y orión, y de paso esta plata tenía, oh, joda, larga, senta a mi lado, ah, sabroso chido, la madre, manito, hasta tai y miel, se el ribay, Fernando, ¿sabes? cuando te lo abusas al final, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi que lo estaba empolgando ¡Ahhh!